Ecuador, Colombia, Sudamérica, yo quiero probar el sonido. Santo Domingo será bendecido, cuando el Señor derramará su poder. Santo Domingo será bendecido, cuando el Señor derramará su poder. Santo Domingo será bendecido, cuando el Señor derramará su poder. Santo Domingo será bendecido, cuando el Señor derramará su poder. Santo Domingo será bendecido, cuando el Señor derramará su poder. Santo Domingo será bendecido, cuando el Señor derramará su poder. Así se alabó Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve Sextado, sectado, sectado, sectado Así se alabó Dios Parados, 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 parados Así se alabó Dios Así, así, así Así se alabó Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve Pero qué chévere se ve Maravilloso se ve Y damos una vuertecita La vuelta de la victoria Y damos una vuertecita Y damos una vuertecita Y damos una vuertecita La vuelta de la victoria Así, así, así Así, así, así Así se alabó Dios Pero qué lindo se ve El pueblo Dios Maravilloso se ve El pueblo Dios Así, 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 así será Dios, pero qué lindo se ve, maravilloso se ve, pero qué chévere se ve, qué chévere se ve, qué chévere se ve. Así, 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 así se alabó, así se alabó, así se alabó, así, 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 pero qué lindo se ve, maravilloso se ve, del pueblo de Dios, y damos una vueltecita, y damos una vueltecita, y damos una vueltecita, la vuelta de la victoria, así, 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 así se alabó, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 and do like this it's real it's about to get real God is good and all the time alright just reminding ya but a bottle a bottle a bottle a bottle okay so, what are we coming today? ladies, but they're on the phone let's say the one who is texting tell them to come how is the direction from here? what? a Hancock that's 1288 Hancock Nicky Baker and all that okay I want everyone to call it PAPA 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 oye esta banda oye esta banda oye esta banda oye esta banda sigue con la palma pa 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 solo con Cristo me quedo con Cristo me quedo solo con Cristo me quedo vamos poniéndolo de pie solo con Cristo me quedo solo con Cristo me quedo Solo con Cristo me quedo Con Cristo me quedo. 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 vive y a su nombre